Gracias por estar en sintonía con nosotros en la revista Primera Hora. Estamos en el segmento de Educando a Papá. Nosotros nos encanta compartirles consejos, recomendaciones, padres que están en sintonía con nosotros. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo podemos manejar la ansiedad en nuestros hijos. Y para ello nos está acompañando hoy en la casa de Primera Hora Martín Castellano. Él es psicólogo y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes desean realizar, tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp para que manden sus notas de voz. Nosotros nos encanta estar interactuando con ustedes. Nuestra línea está habilitada 8636 4037 y estamos también a través de nuestra plataforma digital como Arroba Canal 2 en Nicaragua en Facebook. Ahí nos pueden encontrar en Facebook Live. También nos acompaña Ariel Bosa. Y a otro papá que vamos a hacer pasar será a Yamu. Bárbaro. Muchos deben de estarse preguntando, ¿Yamu es papá? Claro que sí. Él ya ha vivido esa experiencia, hasta su chaval ya se creció. Yo siempre he dicho que este segmento se debería llamar Educando a Yamu. Educando a Yamu. Y a Ariel también, porque aquí los papás son ustedes dos. Yo estaba pensando en eso de que yo no debería ni siquiera existir acá, pero bueno, uno tiene que aprender también a ser para la vida. Así es, así es. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias nuevamente. Ya me siento a esta parte de la familia. Siempre lo veo con mucha energía a todos. Entonces, es un placer. Ese es que es un tema muy interesante. Ya lo hablábamos detrás de cámara. Que a veces le decimos a los niños, vos sabes, mirá, ¿dónde está Tenecio? Si no sé qué, sentate. Entonces, este tema lo vamos a hablar hoy a profundidad para que tengamos algunos consejos de nuestro doctor. Sí, como te comentaba, muchas veces los niños no tienen la herramienta como cómo comunicar lo que estoy sintiendo o lo que siento es normal y la manera muchas veces de hacerlo es esa, llamar la atención por medio de actividades que lo ponen en riesgo. De pronto le decís, chavalo, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a golpear? Entonces, esa es una manera de llamar la atención. Eso puede ser positivo o puede ser negativo porque, como hemos hablado en otros segmentos, cómo generamos nosotros la confianza para que el niño tenga la libertad de comunicar lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Exactamente. Y lo que hacemos es buscar refuerzos negativos, pero culturalmente es lo que nos han enseñado. Así nos crearon a nosotros. Muchas veces no podíamos estar en conversaciones de adultos y es correcto no estar en conversaciones de adultos porque los niños manejan la información de una manera no apropiada. Exacto. Así es. No, y sobre todo, o también le echamos la culpa a los medicamentos. A los medicamentos. Por ejemplo, el niño está enfermo, toma su medicamento y le decimos, ah, no, es que es un medicamento. O el niño duerme todo el tiempo por el medicamento que le estoy dando. Muchas veces la ansiedad, como pasa en el adulto, igual pasa en el niño. La ansiedad lo que hace es que la persona se siente triste, se siente sola, no comprendida, nadie me escucha y en el niño es peor porque el niño no sabe cómo transformar eso que está sintiendo y poder decirle, mira papá, me siento triste o tengo miedo, algo, lo más común. Ahorita que estamos en temporada de invierno, los truenos, muchos niños tienen miedo de los truenos. Te tienes fobia. Y entonces, como papá, ¿cómo lo afrontamos? Lo hacemos de manera positiva, le decimos, chaval, pero si hay un techo, aquí no te va a pasar nada. No debería ser la manera. Lo que siempre veo yo, y es como la cultura nicaragüense, lo podríamos decir, que seguimos, y lo estaba mencionando usted, como así nos trataron, así lo estamos tratando, seguimos el mismo patrón, podríamos decir, pero sí, siento que siempre de arranque los gritos. Los gritos. Los gritos y la manera de cómo expresarnos hacia el pequeño, aparte de los gritos, el vocabulario, sobre todo, el que utilizamos, eso, los trauma también. ¿Cómo lo abordamos? El abordaje de los niños tiene que ser un abordaje pasivo, un abordaje que genere confianza. Los niños, desde que son pequeños, cuando son bebés, ellos tienen ansiedad también, porque no saben cómo decirle a la mamá, quiero comer o quiero que me cambie eso, y ya es tiempo de dormir, ¿cuál es la mejor manera que hacen ellos? Llorar, llorar. Cuando están contentos, ¿qué es lo que hacen? Mueven mucho las manitos, se llevan la mano a la boca, y esa es una manera de experimentar. Entonces, la ansiedad no es un tema nuevo, que ya solo es para adultos, es un tema también que sucede en los niños, y es con mucha más frecuencia, porque cuando van al colegio, muchos niños son víctimas de bullying, y ese bullying no lo pueden transmitir porque existe el miedo de la persona que genera el bullying hacia otro niño, de que cómo, si lo haces, te va a pasar esto, si algo te voy a hacer esto, te voy a golpear, te voy a tirarle piedras a tu familiar cuando te venga a traer, y son cosas que vivimos día a día. Pero, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuál sería la mejor manera de abordarlo? Sería interactuando con el niño, jugando con el niño. El juego es la mejor manera. De hecho, el juego es la mejor manera que utiliza un psicólogo para que un niño tenga la apertura, de ir generando la confianza y que ellos nos puedan contar qué es lo que les sucede, dónde vio las situaciones que los niños comparten y cómo las están viviendo. Porque muchas veces tenemos niños que de pronto son activísimos, que corren, que saltan, y de pronto tenés niños que son retraídos, que se encierran en sus cuartos, que no quieren hablar con nadie, que hacer actividades con la familia les incomoda, o no las quieren hacer porque hay algo, hay un patrón ahí que no se está siguiendo. Martín, este tema es bastante interesante. Yo sé que muchos padres se deben de estar identificando en este momento y deben de estar pensando, así es mi hijo, estas son las cualidades que tiene mi hijo. Es por ello que nosotros activamos nuestra línea de WhatsApp 86364037. Con nota de audio usted puede conversar con nosotros y comentarnos cuál es la experiencia que usted está viviendo con su hijo. Tal vez requiera de algún consejo de parte de nuestro psicólogo en esta mañana. Continuando con el tema, Martín, hay diferentes, podríamos decir, reacciones de niños o comportamientos de niños ante ansiedad. Por ejemplo, yo ahorita estoy analizando, pequeña, yo no molestaba. Yo era una niña bastante, ya ahora sí ya puedo molestar. Pero sí, pequeña, yo no molestaba, mi hermano sí, era bastante imperativo. Ajá, exacto. En cuanto a mí, yo lo que tenía, y yo lo estoy analizando que tal vez era una ansiedad, es que yo me arrancaba el cabello. Entonces, hasta eso puede provocar la ansiedad. Sí, de hecho, como todos nosotros, todos tenemos distintas maneras de reaccionar ante cualquier situación. Correcto. El miedo es una manera de reaccionar a cierta exposición a algo, arrancarse el pelo, comerse la uña, orinarse las noches. Eso también es parte de la ansiedad. Eso es parte de que algo está pasando en el entorno del niño, que no lo puede decir o que no sabe cómo expresarlo. Por ejemplo, miedo frecuente. Cuando los niños están iniciando la actividad escolar y van a su primer examen en primer grado. Lo tradicional ahora es que ya desde preescolar ya hacen exámenes. Entonces, esa puede ser una actividad. ¿A qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el resultado del examen? Pero, ¿cómo lo estimulo yo como padre? Le estoy diciendo, si salís mal, te la vas a ver conmigo. Es una manera de generar más ansiedad. Más temor. De que el niño tenga más ansiedad de lo normal. Y entonces, lo que hacemos es que cuando va el siguiente examen, viene mi papá, me dijo de que si salía mal, iba a tener problemas con él, que tenía que estudiar. Pero, la verdad que forzar al niño a hacer una actividad que él no se siente competente y todavía reprocharle de manera negativa, que si vas a salir mal, vas a tener problemas, es lo que no debemos de hacer como padres. Es ahí donde agarran la rebeldía. Es ahí donde dicen, bueno, de todas formas, si salgo mal, ya sé lo que me va a pasar. Y si salgo bien, no me dan premio. Exactamente. Y ahí es donde prefieren, entonces, estar en un estado neutro. O estudio, o si estudio y me va bien, qué bueno. O si estudio y me va mal, pues ni modo asumir las consecuencias. Doctor, cuando se trata de ser un papá primerizo, un papá novato, sabemos que estás ahí. Aquí ya los tres ya pasamos por eso. Ese es como que es la pieza fundamental. Es el primer paso donde uno se tiene que parar duro. Tiene que reindicarse, tiene que reconocer lo mal hijo que fue. Entonces, ¿cómo uno consigue todos esos factores para tener una buena conexión con el hijo? Porque venimos totalmente desde cero, desconociendo cualquier reacción ante cualquier situación. Fíjate que, bueno, por lo menos mi generación siempre, yo creo que la gran parte crecimos diciendo, cuando yo sea papá no voy a ser como mi papá. Exacto. Pero hemos sido, creo, una generación de padres demasiado permisivos y poco autoritarios. Una cosa es ser un autoritario opresor y una cosa es ser un autoritario que permite que el niño vea lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, puedes tener autoridad sin ser un papá represor. Con límites. Sí, exactamente, poner límites y que tus límites sean límites verdaderos, porque sucede que los papás dicen, hoy no vas a usar el teléfono, pero como el niño empieza a llorar, entonces lo más fácil es... Dárselo. Dárselo. Todo para no escucharlo llorar. Todo para no escucharlo llorar y todo para yo tener la paz que necesito porque vine de trabajar. ¿Se puede decir que esa es la situación con los papás del momento? Actualmente. Del momento, exactamente. Sí. Y lo hemos visto, de hecho, desde bebé. Desde bebé, exactamente. Todo para no escuchar la parranda, la lloradera, como dicen. Fíjate que justamente ayer, mira, una situación similar. Andaba en un centro comercial y una niña empezó a llorar y la mamá le dijo al papá, dale el teléfono para que se calme. Y se voltea al doctor. Gran consejo. Bueno, sí, me volteé. Aquí está mi tarjeta. Pero bueno, son situaciones que nos hemos acomodado como padres a la tecnología para no educar. El teléfono a la tablet es el comodín. En mis inicios de papá novato yo era bien permisivo, bien hanbeque. Así somos todos. Así somos todos. Desde pequeños, pero con respecto a ella, iba creciendo en la adolescencia y ya joven, ya fue como que parado. No, igual yo, al inicio era igual, era hanbeque, como dice, llamo. Para no escuchar, toma, dale, ok, dale. Pero ahora ya no, ahora ya. Se te hace difícil. Pero mira. No, no, no. Yo digo que no es no. Llora, llora. Cada etapa. Yo siempre le digo, te vas a caer algún día. Así es. Cada etapa del crecimiento, desde niños hasta adultos, va teniendo un cambio diferente y significativo. Vos dijiste, fui permisivo un tiempo, ahora ya no lo soy. Vos dijiste, fui permisivo y ahora si llora tiene que llorar. Es lo mejor. Porque entonces, si haces lo contrario, si haces lo que el niño dice, el niño está teniendo dominio sobre el padre. Correcto. No el padre sobre la autoridad. Ellos están diciendo eso, pero ¿qué pasa si la otra parte, o sea, la mamá, ya me entiendes? Ellos pueden ser así. Eso también es algo erróneo de la sociedad y en el estilo de crianza. Porque la mamá se frustra con mayor facilidad porque todo el tiempo ha estado con el niño y la mamá sabe lo que tiene el niño y sabe cómo controlarlo. Y muchas veces sobrepasa sobre la autoridad del otro. Y cambiar una autoridad de una orden que ya dio un padre o de una orden que ya dio la madre solo porque yo necesito tener paz, eso es lo peor que podemos hacer. Es como que los papás discutan delante de los niños. Correcto. Eso también genera otro tipo de ansiedad porque el niño puede pensar que están peleando por mí. O yo soy el causante porque salí mal en el examen y mi papá me dijo que tenía que estudiar. Y entonces el niño se siente que es mi culpa, estás peleando por mi culpa. Y cuando hay un divorcio, el niño siente que se está divorciando por mi culpa. Y cuando la discusión es delante de los niños, los niños también asocian el divorcio o la separación de que ya no va a estar mi papá porque yo lo provoque. Excelente tema esta mañana. Creo que nos falta más tiempo para abordar varios puntos. Pero la verdad es cosa de que si usted está interesado y tiene algunas dudas, necesita asesoramiento, por acá tenemos al psicólogo experto en este tema. Que nos puede por favor brindar sus contactos. Sí, estoy en la clínica Firenze, en Los Robles. Me pueden contactar al 8492-5969. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro segmento de Educando a Papá. Espero que ustedes chicos se hayan educado bien esta mañana. Nosotros continuamos con mucho más de la revista. Al otro lado se encuentra Karen Villalobo. Adelante. Adelante.